¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que pasa con lo que cae dentro de un agujero negro? Pues bien, primero lo primero, ¿Qué es un agujero negro? Explicado de forma simple, es una región finita del espacio en la que la materia ha colapsado bajo la influencia de su propia gravedad. Por lo regular, se forma cuando un objeto supermasivo, como una estrella, termina su ciclo de vida y la gravedad de su masa lo hace colapsar sobre sí mismo. La influencia gravitacional que ejerce es tal que todo lo que se acerca lo suficiente será irremediablemente tragado a su interior, incluido la luz. Esto se debe a que la velocidad de escape de estos objetos excede a la velocidad a la que la luz viaja, lo que les da la apariencia oscura que los caracteriza y el nombre. Digamos que ibas en el espacio y estabas jugando con una pelota, la pelota se sale de tus manos y va a parar un agujero negro. Lo primero que notarías extraño es que en ningún momento verías a la pelota entrar al agujero. De hecho, conforme la pelota se fuese acercando, se iría ralentizando hasta que simplemente se detendría. Si te quedases el tiempo suficiente, podrías incluso ver cómo la pelota se torna roja y desaparece ante tus ojos por el estiramiento y pérdida de energía de la longitud de onda de la luz del objeto. Pero… ¿y la pelota? Un agujero negro tiene una frontera conocida como horizonte de sucesos. No tendríamos manera de transmitir información al exterior desde dentro del horizonte de sucesos, por lo que no tenemos manera de saber cómo es desde adentro si lo miramos desde afuera. Y si algo cruza esta frontera, no puede escapar de la influencia gravitacional del objeto. Y aquí es donde se pone interesante. Esto es porque el espacio al que acaba de entrar la pelota se estira a velocidades altas mientras que se comprime sobre sí mismo. No es difícil comprender esto si lo imaginamos como una tela siendo estirada por un objeto pesado, pero una tela de tres dimensiones espaciales y un objeto con densidad infinita. La pelota va viajando hasta el centro del agujero negro mientras es estirada a lo largo y comprimida por los laterales. Es un proceso de estiramiento tan extremo que los físicos lo conocen como espaguetización. Eventualmente la pelota será estirada hasta que el espacio colapse sobre ella y adquiera densidad virtualmente infinita y sea finalmente absorbida por el agujero negro. El evento de colapso dimensional del que estamos hablando aquí es conocido como singularidad y es un evento que se da en un momento del tiempo de algún objeto en el que se ha comprimido sobre una región singular y cuya densidad interior se toma por infinita. Así que no más pelota. Pero el agujero negro descrito aquí es el desbachi, cuya existencia se cree poco probable por su naturaleza estática y matemática. En la actualidad la ciencia se inclina más hacia los agujeros rotatorios y posiblemente cargados, con singularidades anulares, posibilidades de escapar y una zona llamada ergósfera donde el espacio y el tiempo son arrastrados por la influencia gravitacional del agujero. Recapitulando, los agujeros negros son objetos super densos con influencia gravitacional brutal. La luz no puede escapar de ellos porque el espacio dentro del horizonte se expande a velocidades superiores a las que esta viaja. No puedes ver nada entrar en un agujero negro desde afuera porque la luz no puede salir del horizonte y fuera de éste el espacio del tiempo son estirados fuertemente, haciendo que la luz pierda energía. Todo objeto que entra sufre de un fenómeno conocido como espagatización, que eventualmente conduce a la singularidad, que es lo que ocurre cuando todo el volumen de un objeto es reducido hasta un punto inimaginablemente pequeño o singular. ¿Todo esto te podría doler si te pasase? Pues apostar a que sí. Así que, por su seguridad, no intente entrar en un agujero negro o intente tirar una pelota ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!